A todos y mi más sincera enhorabuena a los equipos ganadores de este décimo Campeonato Europeo de Fútbol Universitario. Mis felicitaciones también a los equipos que han quedado sus campeones y a los que se quedaron en semifinales, cuantos de final y la fase de grupos, porque independientemente del resultado, tenemos que valorar su espíritu deportivo, su esfuerzo y las ganas que todos los deportistas, tanto en la categoría femenina como masculina, han puesto en este Campeonato. Mi más sincera felicitación al comité organizador por el éxito organizativo y también porque para la Universidad de Almería, como anfitriona, haber conseguido que su equipo llegara a la final ha sido un éxito deportivo extraordinario. Mis felicitaciones también a los representantes de USA, Mr. Nari Rosenberg, Mr. Anthony Petrus y Mr. Andreas Demetrius, por la labor que han desarrollado estos días y a quienes quiero mostrar mi más sincero agradecimiento por habernos dado la oportunidad de acoger este Campeonato. Quiero hacer extensivo ese agradecimiento a las instituciones y empresas privadas que nos han allegado en este Campeonato. El Consejo Superior de Deportes, la Federación Española y Andaluza de Fútbol, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Almería y las distintas empresas que con su apoyo han hecho posible la realización de este evento deportivo de primer nivel, que también lo ha sido por la ilusión y el espíritu deportivo de todos nuestros jugadores. Este Campeonato Europeo de Fútbol Universitario ha contado también con más de 150 voluntarios a los que quiero dar las gracias personalmente y mostrarles mi más interno reconocimiento, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Nada más, muchas gracias y de nuevo la enhorabuena a los ganadores de este Campeonato.